Buenas tardes compañeros, se trata de un convenio que se sella entre el Tribunal Electoral, la Junta Nacional de Escrutinios y también el Parlamento Latinoamericano. Esto porque va a ser precisamente el Parlatino la sede donde la Junta Nacional de Escrutinios va a tener sus funciones a partir de las 2 de la tarde del 5 de mayo en las elecciones generales. Allí el Parlamento va a facilitar sus instalaciones para la recepción y también el escrutinio de las actas de elección tanto del presidente como del vicepresidente de la República. Ellos allí indicaron entonces la importante función que van a tener quienes forman parte de la Junta Nacional de Escrutinios también descartando aquel rumor que se viene mencionando de que existe la posibilidad que en estas elecciones haya un posible fraude. Conversamos con el magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Baraúz, precisamente sobre esta inquietud que hay en nuestro país. En Panamá haya fraude. Toda la estructura electoral panameña descansa en actas. El Tribunal Electoral en primer lugar no cuenta votos, no hace escrutinio, no hace proclamación. Eso lo hacen más de 30 mil hombres y mujeres panameñas que son capacitados por el Tribunal Electoral que integran las diferentes juntas de escrutinio a nivel nacional que son los que se encargan de hacer esta tarea. Y todo el proceso electoral consta en actas. Cada representante de los partidos en las mesas, en cada mesa, más de 7 mil mesas, cada representante se lleva una copia de esa acta y lo de los representantes de la libre postulación también. Usted puede verificar después la acta y los números tienen que concordar con lo que el Tribunal Electoral va anunciando a través del TER, del Sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados. Así que no hay manera humana de que pueda haber un fraude y aquellas personas. Así es, hay que recordar entonces que la Junta Nacional de Escrutinio tiene la función de escrutar y verificar los resultados de las 40 actas de escrutinio provenientes de los 39 votaciones que van a estar registrándose entonces a nivel nacional. Hay que recordar también que en este organismo lo está presidiendo Nibia Rosana Castrellón, lo que es la Junta Nacional de Escrutinio. Ella también reitera y considera que es difícil que se dé un fraude electoral toda vez que va a haber representación de todos los partidos políticos y también de los miembros de la libre postulación, verificando y observando detenidamente lo que va a ser entonces el escrutinio de estas actas que van a estar llegando entonces hasta el Parlamento Latinoamericano, sede entonces de la Junta Nacional de Escrutinio, que va a iniciar esas funciones a partir de las 2 de la tarde del 5 de mayo. Es el informe, compañeros. Regreso con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!